...diplomado de Estado Mayor, Enrique Elena Salgado, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Tercera Región Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo quiera así. ¿Que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!